Se incrementan en Sonora los casos de influenza AH1N1. Ahora son cuatro estudiantes del CECITES Plantel Hermosillo III de la colonia El Mariachi los contagiados y otros seis sospechosos. El director académico Juan Antonio Muñiz confirmó la información luego de que la Secretaría de Salud a través de la SEC dio la autorización para suspender labores desde el 1 de septiembre en el turno vespertino. El objetivo es proteger la salud de los 1.050 estudiantes, 68 maestros y personal administrativo. El profesor Muñiz dijo que el martes 25, posterior al regreso a clases, se detectaron estos cuatro casos en el filtro que se instaló. En cuanto a las instalaciones, pues a partir de este día empezamos toda una limpieza sanitaria del total de las instalaciones. Es importante aclarar a la población del CECITES que las clases se suspendieron solo en este plantel. Los 15.000 alumnos restantes de los 45 planteles de Sonora siguen activos. Incluso los alumnos del plantel 3 deberán tomar clases desde su casa a través del portal de la institución. Pues hemos tomado la iniciativa de aprovechar el portal de nuestra institución. A través del portal hemos dispuesto todo lo que son los materiales, los programas, los libros, a fin de que los muchachos desde sus casas puedan continuar de algún modo su actividad escolar. El coordinador local del CECITES informó que las clases en el mariachi se reanudan el lunes 14 de septiembre. Brenda Hernández, Noticias Telemax.